y no se les olvide suscribirse y déjame un comentario abajo y denle un like al vídeo porque si no vale madre no nadie mira mi vídeo y después me siento triste más vale denle un like ahorita no ahorita denle un like porque está cabrón holas a todos bienvenidos a mi canal ahora les traigo este maquillaje que ven en este ojo aquí y lo vamos a recrear en este ojo acá este vídeo lo había hecho ya una vez y me salió todo mal eso dije lo tengo que volver a grabar porque así no lo voy a subir realmente no quiero subir algo que si a mí no me gusta yo sé que a ustedes no les vaya a gustar eso dije yo sabes que lo voy a volver a grabar y espero que esta vez me salga bien no más que ahora cambié el look ahora lo hice diferente a mí la verdad no me gusta volver a crear los mismos maquillajes que ya he hecho solamente es mi preferencia no me gusta sólo la verdad dije no lo voy a hacer voy a hacer mejor otro maquillaje y esto es lo que voy a hacer ahora decidí hacer este maquillaje que ven aquí me gusta cómo se mira con todo el delineador me hace mirar como ojos de gato ya ven sobre los productos que vamos a usar es de araceli y esto viene en una cajita nomás que la tire ya todo antes de revisar el vídeo disculpenme porque no pero voy a poder enseñarles una foto aquí voy a tratar de enseñar un poquito lo del vídeo aquí para que puedan ver qué eran los productos que venían en la cajita viene una paleta así esta se llama jalisco eyeshadow palet estos son los ojos jalisco y está bien bonita la paleta como pueden ver ya la usé cuando les enseñé en el otro vídeo estaba bonita sin haberla tocado ni nada pero como pueden ver ya la he usado y me encanta venía esta paleta allí de ahí venían dos delineadores uno para la línea del agua y uno de líquido para hacernos esa línea tan bonita de ahí venía también unas pestañas también la caja ya la tiré a la basura pero la traigo puesta ahorita aquí y les voy a enseñar una foto aquí para que puedan ver más o menos que era lo que estaba en esa cajita de las pestañas que tenía la cajita también venían dos brochitas y déjame ver si encuentro la otra aquí está venían dos brochitas también una para difuminar y la otra para aplicar o también para difuminar blending brush y bigger blending brush so dos difuminar una más chiquita que la otra esta es más chiquita que la otra y venía se me hace que eso era todo lo que venía me voy a corregir en la cajita de abajo porque la verdad pues no tengo la caja y no les puedo enseñar pero les voy a poner aquí algo para que puedan mirar eso es todo ok eso vamos a comenzar y vamos a aplicar como pueden ver yo ya hice mi base mi iluminador mi rubor todo pestañas bueno esta y las cejas ya las tengo hechas porque quiero tratar de hacer diferentes videos no siempre lo mismo aplicar mi todos mis productos que siempre al principio del vídeo con permiso disculpenme am so quiero tratar de hacer algo diferente hice un poll en español en mi instagram para ver si quieren que se olvide en español o en inglés y muchos votaron por español so eso es lo que les estoy haciendo ahorita bueno vamos a aplicar un poquito de polvo abajo solamente para que ayude a capturar cualquier sombra que se nos caiga para que no nos vaya a manchar lo que ya tenemos puesto so voy a aplicar este polvo aquí como pueden ver y de ahí voy a agarrar mi para mi paletita de araceli y esos colores me recuerdan mucho a toño se dije quiero hacer un vídeo que tenga que ver con otoño lo único que yo siento que me faltaba aquí es un color anaranjado pero hay muchos anaranjados en muchas paletas pero estoy adicta al color anaranjado para toños o cuando mire dije quiero un anaranjado pero dije voy a hacer un maquillaje que solamente use productos estas sombras de esta cajita so vamos a aplicar la primera sombra y vamos a usar este que se llama corazón está bonito es un rojito y lo vamos a aplicar en toda la cuenca del ojo y vamos a difuminarla como pueden ver tiene mucho pigmento y por la misma razón es que me gusta aplicar un poquito de polvo abajo de los ojos por si cualquier poquita sombrita que caiga va a caer en este polvo y lo voy a poder remover como nada y no me va a costar y no voy a tener que volver a borrar a quitarme todo y volverlo a aplicar entonces estamos aplicando este color vamos a aplicar aquí en la cuenca y estoy asegurándome que esté donde yo lo quiero si lo quiero traer un poquito para afuera es lo que voy a hacer lo traigo un poquito más y lo vamos a difuminar hacia arriba siento como que le falta color aquí bueno más o menos se mira bien ok de ahí voy a agarrar una brocha que es una más flat porque la otra siento que si la uso me va a caer mucho de lo de la sombra y es lo que no quiero se voy a crear el color café y vamos a aplicar eso en la parpado móvil y lo vamos a aplicar aquí cuidadamente cualquier sombra que me caiga me va a caer aquí como pueden ver vamos a difuminarlo y aplicarlo hasta la cuenca y ahí vamos a dejarlo ahí vamos a parar voy a regresar con la misma brochita que ya usé para la cuenca y vamos a difuminar esos colores juntitos ok fácil este maquillaje va a ser un maquillaje bien fácil ok para la huesita del ceja voy a usar el color tequila también aquí tienen el color horchata en mi otro vídeo está diciendo como se antoja unos taquitos de asada con una horchata bien fría bien rico a ver a ver si vamos ahora por unos tacos pero bueno en el otro vídeo usé ese color no lo voy a usar ahora pero voy a usar el color tequila y lo vamos a aplicar ese en el huesito de la ceja solamente para darle un poquito de brillo para que resalte cuando le pegue la luz la cámara cuando le tomes fotos para que resalte un poquito lo vamos a aplicar así no me acuerdo que brocha usé para hacer eso vamos a hacer esto ah pueden usar la mojada si quieren voy a aplicar un poquito de setting spray no más para que no se vaya por todos lados y vamos a aplicarla solo en el huesito de la ceja solamente para que resalte un poquito y si sienten como que es mucho lo pueden difuminar un poquitito más con otra brocha ahí está ok se mira bien verdad voy a regresar con un poquito de la sombra que se llama corazón y esa la voy a aplicar porque siento como que necesito un poquito más rojito porque este como que lo traje más para arriba y el otro está un poquito más para abajo queremos un color queremos todo que sea un poquito dramático bueno de ahí vamos a agarrar otra sombra que se llama amor y ese tiene como brillito es un shimmer one vamos a aplicar ese en la parte lagrimal vieran que me ha costado acordarme esas palabras usualmente cuando voy a hacer un vídeo en español en mi canal de español por si no sabían tengo un canal en español tengo que escribir todas las palabras en un papel y cuando estoy hablando tengo que ver el papel para saber qué es lo que quiero decir solo tengo todas las palabras en inglés y la definición no la definición pero la palabra como se dice en español pero bueno practicando practicando se va acordando uno como se dicen las palabras de ahí voy a aplicar el color amor y este lo vamos a aplicar aquí adentro en la lagrimal para que resalte un poquito más este maquillaje aunque ya estoy lista de remover el polvo se voy a agarrar una brocha y esta es de morphe la y 49 y no me voy a remover todo el polvo que ya aplique y remueve todo eso todo lo que se cayó no va a quedar ahí y no se va a marcar como pueden ver para la línea de agua voy a usar este delineador que venía en el mismo paquete yo creo que en el paquete cuando ordenas con ellos pondré la información abajo te mandan ese paquete entero a mí me lo mandaron para que lo tratara y dije yo voy a hacer un video voy a tratar algo diferente de algo que he recibido en el correo este es ojos perfectos gel pencil eyeliner y la verdad que se va bien suavecito no me cuesta hay otros delineadores como me cuestan para que agarre color este como nada miren como nada ahí está bien fuerte se mira pueden ver de ahí vamos a aplicar otros colores voy a agarrar la brochita que viene ahí es una más chiquita para difuminar y no me voy a despacito difuminar los colores porque los los pelitos que vienen en esta brocha como que bien suavecitos bien bonitas son y ayudan a difuminar los los colores mucho más son me gusta mucho como como funcionan esas brochas para aplicar el color de abajo voy a hacer una de smashbox y voy a usar primero el color corazón y vamos a aplicar ese en esta partecita aquí y voy cuidadosamente porque como ya no tengo el polvo no quiero que me vaya a manchar abajo y me va a dejar rojo vamos a tratar de no hacer cochinero pero ya mire que hace está cayendo córrele vamos a limpiarlo poquito ok ya que estén contentos con lo rojo bueno voy a aplicar un poquito más de rojo acá porque siento como que no se mira tanto vamos a aplicar el café para escurucerlo para que se mire un poquito más humado en la parte exterior de abajo y es todo lo que voy a hacer ya nomás le voy a limpiar un poquito para que no esté lo que se haya caído de ahí voy a aplicar mis pestañas que venían en ese mismo paquete y pondré el nombre de las pestañas que venían abajo para que si ustedes quieren conseguir las puedan conseguir y para que vean de tan mala suerte que tuve ayer que todavía ni he ido pero hoy voy a ir ya no tengo tampoco el glue para las pestañas en lo último tuve que cortarlo con las tijeras para tratar de sacarle lo que tiene nomás para hacer este video otra vez todo un poquito de glue aquí y ahí voy vamos a ponerlo aquí porque como tiene glue no creo que me vaya a arruinar mis mis pinceles vamos a aplicar esta aquí vamos a pegar primero las pestañas y luego voy con el delineador de agua y me aplico mi linita nomás más o menos para que me ayude a ver dónde es que quiero hacer el delineador bueno mientras se seca eso voy a aplicar mi bronceador mi rubor y todo eso voy a aplicar mi bronceador de morphe este es mi favorito como pueden ver casi me lo acabo estoy esperando que este lado se acabe para abrir el otro que acabo de comprar nomás que no lo quiero desperdiciar por eso estoy esperando que me lo acabe pero siento como que nunca me lo voy a acabar vamos a aplicar un poquito de esto aquí para hacer que mis cachetitos se miren flaquitos como que no he comido tacos en días solamente vamos a hacer como un 3 ya ven un 3 para hacernos ver un poquito más delgaditas ok de ahí voy a aplicar mi rubor este es de Laura Geller es como un anaranjadito se ve rosita pero cuando se pone como que se va a hacer anaranjadito no sé vamos a aplicar este ok y de ahí voy a aplicar mi iluminador este es el de Desi y Katie es el de Dose of Colors este me lo mandaron el año pasado cuando hicieron su primera colaboración colaboración ahí está y ese es el color fuego se me hace que todavía lo están vendiendo no estoy segura pero es el que yo tengo desde el año pasado voy a aplicar un poco un poco con el M504 de Morphe M504 de Morphe y vamos a aplicar esto en esta parte de aquí voy a darle un poquito de color en la huesito de la arriba de la cejita nomás para que se mire levantado un poquito ok como ven me gusta aplicar un poquito más arriba cuando está mojado solamente para que no se me desaparezca ok so de ahí voy a aplicar mi delineador en líquido y tiene una puntita así como pueden ver voy a ver si lo puedo hacer mientras grabo porque la verdad necesito una un espejo bien cerquita para poder mirar lo que estoy haciendo ok espero que siento como que me despegué la pestaña cuando me hice eso no esperé que se sacara bien bueno vamos a aplicar un poquito de rímel la buena serie de rímel lo vamos a aplicar en la parte de las pestañas abajo y las de arriba nada más para que las pestañas se hagan una ok so para la vez quería hacer un color natural bonito pero decidí que voy a hacer un color anaranjado no más porque quiero algo que resalte mucho voy a hacer este de smashbox se llama out loud y es un anaranjado muy bonito muy bonito y este es el maquillaje espero que les haya gustado déjenme saber si quieren ver más videos en español o quieren que los siga haciendo en inglés déjenme un comentario abajo como les gustó y espero que les encanto este maquillaje porque a mí me gustó muchísimo los miren en mi otro video los quiero mucho y se me cuidan hasta la próxima y no se les olvide suscribirse y déjame un comentario abajo y denle un like al video porque si no vale madre no nadie mira mi video y y después me siento triste so más vale denle un like ahorita no ahorita denle un like porque está cabrón ok espero que le den like bueno ahí nos vemos